¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el más querido hoy viernes! ¡Alex DJ! ¡Stop! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Llegó la hora! ¡Que estabas esperando! ¡La hora de la alegría, de divertirte, de pasarla bien! ¡Tu terapia! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a pasarla bien! Hoy un montón de dinero en efectivo, mucho, mucho dinero en efectivo por llamadas telefónicas, por vía Zoom, por vía Skype, hoy pendiente todo el mundo. Y quiero que felicitemos, señoras y señores, al campeón de baila si puedes. ¡Ayer se fue con la victoria nuevamente ganándole a Quique la Culebra! ¡El campeón Adolfo Ontivero le ganó a Félix también! ¡Oye, Adolfo, qué bien te quedó el baile! ¡Qué bien te quedó el baile! ¡Estaba todo el mundo diciéndome qué bien que se ve Adolfo bailando! ¡Está trending en las redes, Adolfo! ¡Mira! ¿Qué pasó ahí, Quique? ¡Mira, el director arriba! ¡Me está boicoteando! ¡Está molido! ¡Está molido el director! ¡Nos vamos en negro! ¡Nos vamos en negro! ¡Me está boicoteando! ¡Oye, el director arriba! ¡Mira, mira lo que pone Quique! ¡Mira! ¡Ay, director! ¡Gané con Disney! ¡Me puso en negro! ¡Mira, me está boicoteando! ¡No me pone! ¡Acuérdate que él está ahí arriba, él es el que mande, que pone lo que quiera ahí! ¡Quique, Quique, hay que saber perder bien! ¡Hay que saber perder bien! ¡Mira, ayer hubo, ayer hubo 14.000 votos en telemundopr.com por ustedes, por Félix! ¡Para mí qué? ¡En serio, en serio! ¡Para mí! ¡Yo quiero hacer una denuncia! ¡Mira, míralo ahí, míralo ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Súbalo, súbalo! ¡Ahí está! ¡Yo quiero hacer una denuncia! ¡Sí! Anoche, a las 12, a la 1, a las 2, llamada sin identificar en mi celular, y una voz que decía, ¡Ganó Quique, ganó Quique! ¡Y para mí era Quique! ¡Sí! Otros me dijeron que ganó Félix. Ahí, mira, Moisés. Otros me dijeron que el mejor que bailó realmente, el que se ganó el campeonato fue Félix. ¿Oíste, Félix? Bueno, Félix bailó muy bien, pero no recibió votos, así que lo hicieron. ¡Ah, Félix! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡El pichón, mira el pichón! ¡Mira el pichón ahí! Así que, la próxima semana, ya usted es el campeón de esta temporada, de esta semana. Me retiro ya. La semana que viene, la semana que viene, ponchame a ella Raymundí, la semana que viene, el mano a mano es entre Raymundí, ese sí que baila, Finito el grandote, y J.D. nuestro locutor. Así que, preparados, esos se van a dar, van a dar candela. Y yo conocí a Finito bailando, si usted cree que Finito no baila, los va a sorprender a todos, porque Finito sí que baila. Yo lo único que sé es que me contó Genito, nuestro coreógrafo, que Félix, no, Raymundí, lo llamó para clases. Que Raymundí llamó a Genito para que le diera clases. ¿Se ve que él quiere ganar o ganar? Para buscar la delantera. Eso lo veremos la semana que viene, señoras y señores. Pero ahora ya estamos listos para jugar, ¿cierto o falso, J.D.? Eso sí, gracias a nuestra buena gente de IBC, NUK, IBC Institute. Mira, NUK, IBC Institute está trabajando la matrícula para mayo. Ahora, ahora, aprovecha que estás en tu casa para adelantar tu carrera. Y lo mejor es que la matrícula la haces sin salir de tu hogar. Estudia la carrera corta que siempre has deseado. Así es, escucha bien. Mira, puedes estudiar artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y mucho más. Y tienen ayudas económicas y cualificas y están acreditados por la Middle State Commission on Higher Education. Llama ahora al 1-800-917-8687. 1-800-917-8687. O accede desde casa.ibcinstitute.com. Las clases comienzan el 4 de mayo, Alex. Comienzan ahora el 4 de mayo. No pierdas el tiempo. Este es el momento para comenzar las clases. Bueno, tenemos lo cierto y falso. Por medio de Zoom, tengo el primer participante que lo es Davian de Arecibo. Nos está llamando Davian de Arecibo. Tengo por ahí a Davian. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Davian. Mira, ella, rayo. ¿Qué clase de combo tú tienes ahí, Davian? Davian, preséntame a tu familia, Davian. Con mi novia, mi tío, mi tía y mi prima. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto llevas de novio? Casi ya tres años y algo. ¿Y por qué no le tienes la manita cogida a tu novia ahí? ¿Estás tímido? Digo, digo yo. Davian, vas a tener un minuto para contestarme todos los ciertos y falsos posibles. ¿Qué? ¿Preparado? Si no sabes la pregunta, me dices paso y yo voy con la próxima. ¿Está bien? Vas a tener un minuto. ¿Preparado, Davian? Señoras y señores, y el que gane de todos los participantes se va a llevar 200 dólares en efectivo. Bueno. ¿Cierto o falso? ¿Preparado? Contamos solamente las correctas. Tiempo, 60 segundos. Comenzamos ya. La cantante puertorriqueña Ruth Fernández nació en el pueblo de Mayagüez. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Nació en Ponce. Próxima. El periodo de gestación en Cabras dura un término de ocho meses. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Duran cinco meses. Próxima. La cantante Nidia Caro se conoce como la muñeca de los ojos brujos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La mina más profunda del mundo se encuentra en Sudáfrica. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Un electrón lleva una carga positiva. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No es falso. Es negativa. Próxima. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Estados Unidos es el país líder en... ¿Cuántas hizo? Hizo tres. Hizo tres. Hiciste tres, Davian. Muy bien. Quédate ahí tranquilito, Davian. Que voy con el próximo participante, que lo es Natasha. Natasha. Natasha es maestra, Alex. Natasha, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, bien. ¿Y tú? ¿Con quién estás ahí? Estoy con mi hijo y con mi esposo. ¿De dónde nos hablas? Somos de Brandon, Florida, pero naturales de Peñora, Puerto Rico. Ustedes son puertorriqueños, pero ahora mismo estás en Florida. Correcto. ¿Y cómo nos ven allá? ¿Por medio de...? De televisión. ¿Y nos ven a la misma hora ya, a las siete de la noche? Correcto. Sí. Sí. Ay, qué bueno. Muy bien. Gracias. Florida. Brandon, Florida. Saludos. ¿Y cómo se llama ese chico que está ahí? ¿Cómo se llama el nene? Se llama Ian. Ian. Saludos, Ian. ¿Cómo estás, bebé? ¿Estás bien? Hola. Hola. ¿Y cómo se llama tu esposo? José. José, saludos. José, ¿cómo estás? Saludos. Todo bien. Todo bien. Muchachos, pues qué bueno. Me da mucha alegría que nos puedan ver allá en Estados Unidos y más allá en Florida, que están todos nuestros hermanos puertorriqueños que están por allá. Bueno, Natacha, vamos a jugar. Tienes un minuto. ¿Está bien? Si ganas, te enviamos los chavos por la TH móvil. ¿Está bien? Ok. 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 ¿Preparados? ¿Listo? ¿Tiempo? ¡Ya! Estados Unidos es el país líder en donación de órganos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! No es falso, España. Próxima. Las neuronas forman parte del sistema nervioso humano. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Cierto, correcto. La gastritis es una enfermedad estomacal producida por un virus. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! No es falso. México limita con tres países. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Cierto, correcto. La cordillera de los Andes atraviesa por diez países. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? No es cierto. Lituania es el país del continente de África. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Falso! Falso, correcto. Fran, ¿cómo estás? ¡Uepa! ¡Fran, ¿cómo estás? ¡Escucha! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú eres de Morovis? ¡Sí! Ponme ahí a Fran. Ahí está Fran. Mira, Fran. ¿Con quién tú estás ahí en tu casita? Con mi hermano y la hermana mía y la otra hermana mía. Ahí están entre hermanos, ahí todo el mundo. ¿Cuántos hermanos son? Somos, en total somos diez, pero aquí hay cuatro. ¡Sí, rayo! No había televisión en Morovis. No, mami, no tenía un anuncio. Mira, mi pana, pues estamos listos. Un minuto. Preparado. Tiempo. ¡Ya! La muralla china mide cuatro a cinco mil metros. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! No, es falso. El gato era un animal muy apreciado entre los egipcios. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Cierto, correcto. Las costillas humanas generalmente son 18 cada lado. Hay 18 costillas en cada lado. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El mandato del presidente de los Estados Unidos dura cinco años. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Haití fue el primer país en lograr la independencia en América Latina. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Arquímides fue el matemático que gritó mientras se bañaba, ¡Eureka! ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. La principal causa de muerte en el mundo es el Alzheimer. ¿Cierto o falso? ¡Tiempo! Cierto. Se fue adelante, Frank. Se fue adelante. Sí, pero dijo cierto y es falso. Tiene cuatro. Cuatro, sí. Tiene cuatro. Frank, tiene cuatro. Más adelante. Ahí. Saludos a Frank y los diez hermanos de Morovi. Para ese tiempo. Tamara, tú también en la área, son diez. Pues lo mismo, no había televisión tampoco allá. Mira, ¿cuántos hermanos son, Tamara? Son diez hermanos. Productor. Sí, son diez hermanos y aparte tiene como diez tíos. Cuando se juntan es una tribu completa. Sí, diez hermanos, diez tíos, cuando vienen a ver los hijos, los sobrinos, nietos, bisnietos, diez rayos, diez. Yo fui a una fiesta familiar y estaban todos ahí. Era el choliseo. El choliseo. Hay que conseguir el choliseo para la fiesta. Ok. ¿Quién tengo la próxima por ahí? Cris. Cristal de lajas. Daimilis. Tenemos a Daimilis por ahí, Alex. Ah, Daidilis. Daimilis. Daimilis. ¡Uepa! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Mira, dame tu nombre y el nombre del chico que está al lado tuyo. Mi esposo, Michael. Y mi nombre, Dayan. Ah, Dayan, muy bien. Mira, Dayan, ¿de qué pueblo son ustedes? De Nahuavo. Ah, ¿ustedes son de Nahuavo allí? Allí, cerquita del malecón allá de Nahuavo. De los enchumbados, sí. De los enchumbados de Nahuavo. Allá en Nahuavo se pasa bien, allá en el malecón, allá en el maquito, allá en Chumara, allí, allá en Benji Poteiro, allá. Se pasa súper bien. Bueno. Súper. Chica, preparada. 60 segundos. Tiempo ya. Hasta cierto tiempo las bolas de golf eran de madera. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Los guardias del Vaticano se conocen como guardias de Italia. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El planeta Júpiter es el más brillante después de Venus. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Los Estados Unidos tienen 51 estados. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. El país más grande del continente africano es Argelia. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? La isla de Creta pertenece a Turquía. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Es falso, correcto. El pico Cristóbal Colón es una montaña que se encuentra en Venezuela. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Tiempo. Hizo seis. Sí. Mi amiga, enchumbado, de los enchumbados de Naguabo, tiene seis. Muy bien. Quédate por ahí. ¿Quién tengo por ahí, J.D.? Esa fue la última participante. Muy bien. Pues eso significa que mi amiga de Naguabo, Dayan, se acaba de llevar 600, 200 dólares, señoras y señores. Dayan se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades. Ponme ahí a Dayan, ponme a Dayan ahí. Ponme a Dayan. Decirle felicidades. Está Dayan por ahí. Felicidades, Dayan. Te llevaste los 200 dólares para Naguabo. Y a nuestros amigos lo hicieron muy bien hoy. Estuvieron muy chévere hoy. Saludos a Dayan. Felicidades. Muchas, 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 muchas felicidades. Y que esos 200 dólares de corazón de parte de Puerto Rico gana, que la ayuden en estos momentos. Que sabemos que todo Puerto Rico necesitamos un poquito de ayuda, de dinero para poder comprar todas las cosas. Y más que la mayoría de los puertorriqueños no estamos trabajando. Así que muchas felicidades, mi amiga. Ahora, todo el mundo pendiente, señoras y señores. Esto me gusta. Cojan sus teléfonos celulares. Todo Puerto Rico. Cojan los celulares. Escuche bien. Todo el mundo. Busque su celular. Voy a hacer una llamada. Y si usted me contesta cuando yo le pregunte, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana. Se va a llevar 500 dólares. ¿Dónde está la tablita? Venga para acá. Ahí está, Natalia. Natalia, mira cómo es la cosa. Tengo, vamos a probar primero hoy con 187. Y después vamos con 939. Aquí, yo le voy a dar la tablita a los chicos y van a ponerle un número. Un número, cualquier número. ¿Verdad? Y entonces, yo voy a llamar a la persona que esté este número. Pero obviamente, la persona, para que me conteste Puerto Rico gana, tiene que estar viendo Puerto Rico gana. Porque el otro día contestó una señora y parece que estaba durmiendo. Y enganchó y se perdió los 500 dólares. O sea, que la que nos conteste y ganen y me diga Puerto Rico gana, tiene que estar viendo Puerto Rico gana. Porque si no, lo que va a hacer es otro loco llamando por ahí. Así que, nuestros amigos pendientes, todo el mundo pendiente a su celular, que tenemos 500 dólares. Tengo por ahí, ya con nosotros a Frieger. ¿Tengo a Frieger por ahí? Ponme ahí a Frieger. ¡Melo, Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Dímelo, dímelo! ¿Cómo están ustedes? Osvaldo, ¿estás bien? Vamos para acá, vamos para acá. ¿Es para tu izquierda? ¿A mi izquierda? Sí. Derecha, derecha, derecha. ¿A tu derecha? A mi derecha, para mi derecha. Ahí está, ahí está. Ok, ahí está. Un poquito para abajo, Frieger. Bájate un poquito ahí. Ah, ahí te ves bien. Ok. Es el peinado, es el peinado. Es el peinado. Frieger, ¿cómo estás? ¿Quién y tú, papi? ¿Cómo están las cosas? Mil bendiciones para ustedes y para todas las personas que nos están viendo. Mucha salud y cuídense, que es lo más importante que tenemos. Quedarnos en nuestras casas para poder mantenernos sanos. Mira, aquí llegó alguien. Ven, ven para que salude. Ahí está el chico, ahí está el chico. ¿Cómo se llama, Frieger? Osvaldo Antonio. Ah, Osvaldo Antonio. Ahí está, Osvaldo. ¿Cuántos años tiene, bebé? Seis. Seis años. Mira, mira. Qué guapo ese muchacho. Salió la mamá. Muy bien. Mira. Osvaldo, cuéntame qué es lo nuevo, qué es lo que tenemos. Cuéntame. Pues mira, ahora mismo, ayer lancé. Tú sabes que uno siempre tiene que tratar de mantenerse creativo. Este es uno de los consejos que te dan. Pues hicimos un tema, el grupo Sancocho y yo, dirigido por Gilberto Mena, que se llama Mi Sanidad. Y es de todas las cosas que estamos pasando nosotros a diario dentro de esta cuarentena. Y se unió, nada más y nada menos, que la primerísima actriz, Joali Filippetti, al tema, donde ella sale rapeando. Porque mucha gente no sabe, mucha gente no sabe que ella rapea brutal. Entonces, cuando le presenté la idea, me dijo, vamos a meterle caña, vamos a hacerlo, bien dispuesta. Ella consiguió un estudio en Guaynabo, donde poder ir a grabar, que obviamente tuviese la distancia necesaria, manteniendo todos los cánones de restricción que tenemos ahora mismo por la cuarentena y por el COVID. Oye, Friguel, la canción ya está en YouTube. La canción la subí a YouTube ayer y gracias a... ¿Cómo la podemos conseguir? ¿Cómo la podemos conseguir? Ponen Mi Sanidad, ponen Sancocho Music y les va a aparecer rápido. La canción es un grito de desesperación con relación a la cuarentena y de estar encerrado. Así que tiene que subir a YouTube. Escriben así mismo, ¿verdad? Buscan en Sancocho. Sí, Sancocho. Ponen Sancocho Music. Les va apareciendo. O Sancocho, hay unas recetas muy buenas en ese. Pero si quieren escuchar música, pues van a la mía, que es Sancocho Music. Y ahí escuchan. Cántate un cantito de acapella, Friguel. Cántito de acapella. Déjame coger el tono que está ahí. Dice... Dice... Ya no puedo salir sin máscara ni guante. En la fila del supermercado no hay que rayo aguante. Cayó pesado como un elefante y me quedó el desinfectante. Vacilo. Muy bien, muy bien. Gracias, Friguel. Friguel, quédate ahí. Escúchame, Friguel. Me quedo. Quédate ahí, Friguel, para que nos ayudes en algo. Yo tengo una llamada, que vamos a hacer una llamada a lo loco. Con unos números allá a lo loco, con el 787 y con el 939. Tú me vas a dar el primer número que tú quieras. Dame un número. El primero tiene que ser del 2 al 9. Un número que tú quieras del 2 al 9. 2 al 9. El 4. El 4. Muy bien. Ponemos ahí el 4. Vamos allá, ponemos el 4. Friguel, es que nosotros estamos llamando a los 787 y a los 939 y el que me conteste, cuando yo le diga, si te quedas en casa, el que me conteste, Puerto Rico gana, le vamos a regalar 500 dólares. Eso está bueno. Qué buena. Sí. Mira, los técnicos están poniendo un número a lo loco ahí. Cada uno tiene, pone el número que sea. Del 0 al 9. Mira, yo no puedo darte el número mío para que me llame. El tuyo no, gracias, pero fue buena la intención. Ok. ¿Quién me falta por ahí? Puerto Rico. Todo el mundo pendiente que voy a hacer la llamada ahora. Comienzo con el 787 y después voy con el 939. Si usted me contesta, yo le voy a decir, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana, te vas a llevar 500 dólares. Ya tenemos ahí. Tráelo para acá. Vamos a llamar. Vamos primero con el 787. Si no contesta, nos vamos con el 939. 787. Ajá. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono. 787. 500 dólares. Ya. Silencio, silencio. Está sonando. Está sonando. Por favor, dime Puerto Rico gana. Sí, 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 sí. Cogelo. 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 Cogelo, por favor. Cogelo. Una vez más. Una vez más, una vez más. Cogelo. Vamos con el 939. Mire, todo Puerto Rico, 939 pendiente. Son 500 dólares que se puede ganar hoy. Aquí en Puerto Rico gana. Qué nervios. Si usted está viendo. The subscriber you have dialed is not in service. Última vez, 787, rápido. Una vez más, una vez más. Tenemos cruzado. 787, cógelo. 787, te estoy llamando a ti. Cógelo, por favor. Dime, Puerto Rico gana. Te estamos llamando. Te estamos llamando. Te estamos llamando. 500. 500. Son buenos. 500 dólares. No pudo ser, Friguel. Gracias. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. 500 pesos. Vamos arriba. Ok. ¿Qué vamos? Encuentra el rojo. Ok. Josian, ponme la persona que va conmigo a Encuentra el rojo. Vamos a probar esto. Ok. Fica ahí. Fica ahí. Fica ahí. Fica ahí.